que tienen otras clases así que lo que queda es tomar otro lunes más otra semana más terminaríamos la semana siguiente de diciembre hacemos así, ¿no es cierto? sí, pastor no hay otra forma, ¿no? porque no podemos tomar si pudiéramos tomar, por ejemplo, un viernes pero el viernes de repente están ocupados con otras clases sí, podría ser quizás el pastor un martes pero quizás usted está ocupado mejor es un lunes está bien, pastor el martes también lo tienen ocupado sí, prácticamente la próxima semana entonces haríamos una semana más no, no hay problema no hay un lunes, ¿no, pastor? sí seguimos un lunes más para no complicar sí está bien, está bien bien entonces eso está resuelto continuamos ahora vamos a entrar a segunda de Pedro a ver a ver este compartir a ver Sol, si me ayudas ahí sí voy estamos ¿dónde está? ¿dónde está? thank you thank you Bien La segunda epístola del apóstol San Pedro Hay una introducción general, muy general, breve La paternidad pedrina ha sido disputada más que la de cualquier otro libro del Nuevo Testamento Interesante esto, ¿sí? No se ponían de acuerdo si realmente era Pedro el que lo escribió o no Porque había mucha diferencia en cuanto al primer libro con el segundo La forma de escribir, el estilo Pero bueno, eso al final investigándolo bien Sino cuenta que sí, tiene que haber sido Pedro El que lo escribió, basándose en que en la primera carta lo escribió a través de alguien que escribía mejor Y en el segundo, pues, de repente dicen lo escribió él o el que lo apoyó en escribir No estaba tan preparado como el primero Bueno, y cosas así Hubo mucho tiempo que se discutían si realmente era Pedro o no era Pedro Es importante la paternidad Es decir, un libro escrito A nosotros, bueno, es inspirado por Dios y no hacemos muchos problemas Pero es mayor el peso al saber que realmente quien lo estaba escribiendo es el mismo apóstol San Pedro San Juan, Judas Es importante la paternidad de los escritos Por eso se estudió y se investiga realmente para comprobar la paternidad literaria Por el estilo, por los escritos Y comprobar realmente que ha sido Pablo Y no un discípulo de Pablo o alguien Que tomó su nombre, sino que realmente ha sido Pablo Quien escribió, por ejemplo, sus cartas En este caso, Pedro Si la segunda pista de San Pedro nos viene con menos prueba histórica de su autenticidad Que cualquier otro libro en los estamentos Sin embargo, esto ha motivado que los eruditos conservadores Presten atención adecuada a esta pista De modo que hoy está bien establecido que Pedro la escribió Las porciones autobiográficas dan evidencias internas De la paternidad literaria Por ejemplo, según a Pedro 1.13 Dice Allí directamente A ver, ahí vamos a ver 1.13 Dice Dice Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado En el 16 Bien Bueno, y así hay algunos versículos En el cual se basan para decir que Pedro ha escrito La fecha es alrededor del año 66 después de Cristo La segunda epístola fue escrita Poco después de su primera epístola Poco antes de su martirio Su martirio Hay otro escrito ahí que no está Que vamos a mencionar Acerca del trasfondo Y ya que estamos es interesante El saludo de Simón Pedro se identifica Como autor de esta epístola Más tarde dice Que es su segunda epístola A los lectores Capítulo 3 Verso 1 Por lo cual indica que escribe A los mismos creyentes de Asia Menor Que habían recibido su primera epístola Puesto que Pedro y Pablo Fueron sentenciados a muerte Por un edicto del malvado Nerón Que murió en junio 68 después de Cristo Es probable que Pedro Escribiera esta epístola Entre los años 66 y 68 después de Cristo Poco antes de su martirio En Roma Algunos iluditos de tiempos antiguos Y modernos Pasando por alto ciertas semejanzas Sobresalientes entre primera y segunda Pedro Y acentuando más bien las diferencias Han supuesto que Pedro no fue el autor De esta epístola No obstante Las diferencias de contenido Vocabulario Énfasis y estilo literario Entre las dos epístolas Tienen su razón de ser En las diferentes circunstancias De Pedro Y de sus lectores En ambas misivas Número uno Las circunstancias originales De los destinatarios Habían cambiado Una persecución Sería infligida Por la sociedad Que lo rodeaba A un ataque grave Desde adentro Por los falsos maestros Que amenazaban Los fundamentos De la verdad Y la justicia De las iglesias Dos Las circunstancias De Pedro También eran diferentes Mientras que tuvo La ayuda experta De Silvano Cuando escribió Su primera epístola Parece que Silvano No estaba A su disposición Cuando escribió Esta Pedro pudo haber Usado Su imperfecto Griego Galileo O dependido De una escriba Menos capaz Es Silvano Como habíamos Mencionado Entonces Pudo haber sido Esa es la causa De la diferencia Entre Primera Pedro Y segunda De Pedro El tema Es el canto Del cisne De Pedro Así como La segunda epístola De Timoteo Es el canto Del cisne De Pablo Bueno Cuando se menciona El canto Del cisne Se refiere A una forma Alegórica De decir Que es lo Lo último El último libro Lo último Que escribió Su última obra Todos están De acuerdo Historiadores De que Es lo último Que el apóstol Pedro escribe Luego Él es Martirizado ¿Sí? Así como El apóstol Pablo La segunda Carta Timoteo Es lo último Que él Escribe Es muy profunda Su carta Él menciona En su libro Está a punto De ser sacrificado Y es lo último Y es lo último Que él escribe Por eso Es muy interesante Y lo último Que él habla Justamente Dice que la iglesia Está sufriendo Ataques Desde adentro De la iglesia No tanto Desde afuera Sino desde adentro Ya se estaban Levantando Tiempos De herejías Y cosas Hay una analogía Que se llama La atención Ambas epístolas Ponen una señal De advertencia En la senda De peregrinaje Por lo cual La iglesia Viaja Para identificar La apostasía Terrible Que venía En aquel entonces Y que ahora En nuestros tiempos Ha llegado Lo que fue En aquel entonces Como una nube Del tamaño De la mano De un hombre Hoy cubre El cielo Y produce Una tempestad Huracanada Pedro advierte Contra la herejía Entre los maestros Así como Pablo Advierte la herejía Entre los laicos ¿Sí? Entonces el énfasis De Pedro Es La advertencia Contra la herejía De los maestros Que se iban a A levantar Enseñando Doctrinas Erróneas Equivocadas Perversas Más Pablo Ella advierte De la herejía Entre los Los mismos creyentes Acá dicen La palabra laico Ambos Pedro y Pablo Hablan de una manera Gozosa De su muerte Cercana ¿Alguien puede leer ahí Segunda de Pedro 1.13? ¿Sí? Donde Ahí lo mencionamos reciente ¿No? Donde el apóstol Pedro habla 1.13 1.13 Pues tengo Por justo En tanto que estoy En este cuerpo El Esperados Con amonestación El despertaros Dice Perdón El despertaros Con amonestación ¿Y el catorce También? Sabiendo Que en breve Debo abandonar El cuerpo Como nuestro Señor Jesucristo Me ha declarado La muerte Profetizada Profetizada Sí Es tremendo esto Así como el apóstol Pablo También allí En Segunda de Timoteo 4.6.8 Podemos leer también Allí Podemos leer De esta Segunda de Timoteo Lo que el apóstol También describe Porque anterior A esas cartas Él dice Dios mediante Pronto Estaré Nuevamente Con vosotros Su deseo De visitar Las congregaciones Pero en la segunda Carta Timoteo Él ya sabe Que no va a visitar En una congregación Que ha llegado Su tiempo De partida Y se termina La carrera Que alguien pueda leer Segunda de Timoteo 4.6.8 Hombre Yo lo leo Dice así Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 6.8 Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De partida Está cercano He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Pues justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que me aman En su venida Aman su venida Que tremendo Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano He peleado La buena batalla He acabado He acabado He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Pues justo Aquel día No solo a mí No solo a mí Sino también A todos los que Amos Su venida Que tremendo Pensar en el Martirio De hombres De Dios Y por supuesto Que Han habido En la historia Muchísimos Muchísimos Que han dado Su vida Por la fe En el Señor Que se han Expuesto Se han expuesto En medio De amenazas Si A través De El desprecio Golpes Maltratos Y hasta llegar Al extremo De la muerte Del sacrificio En nuestra historia Acá en Latinoamérica No ha habido Quizás tanto Ese tipo De persecución En el pasado Por ejemplo Ahí en Argentina No sé Bueno acá En Perú También La iglesia católica Ha sido siempre Muy fuerte Entonces Cuando se levantaba Una Una congregación Bueno Evangelizar Y comenzaba A crecer Entonces Quienes se oponían Eran los mismos Sacerdotes Que se levantaban Y hacían todo tipo De Oposición Y prohibiciones En Perú Uno debe ser Lo mismo ¿No es cierto? Pero en otros países Vemos que Los Varios pastores Han llegado Hasta el martirio Como lo es En el caso Por ejemplo Yo Si es el caso De Corea Corea Por ejemplo Creo que les comenté Yo Un pastor coreano Amigo nuestro Que hemos servido Junto En el ministerio Allí en Argentina En plantación De iglesias Hemos plantado Juntos Dos Tres Congregaciones Ahí en Buenos Aires Hemos plantado Una congregación En Paraguay En Paraguay Se llama Hon Chael Rin Pastor coreano Bueno y siempre Conversando con él Él decía Que para él Una de las causas Porque Ese crecimiento Tan extraordinario De las iglesias En Corea del Sur Obviamente Entonces Él decía Uno de ellos Es la Por la clase De pastores De ministros Escuchamos la La conferencia No de este Primer Decimos que Como que Todos somos pastores Todos La realidad En ese sentido Sazeroloso universal Pero sin embargo Hay un llamado Pastoral De gente Que Que va a dedicar Su vida A esa labor Específicamente Y Más se le va a demandar A aquellos Que han sido Llamados Para servir Hoy como Como siervos Como pastores Y bueno Y ella hablaba Este pastor coreano Misionero De De lo Lo aguerrido Que han sido Los Pastores Coreanos Una vida Muy entregada Y Muy sacrificada Al ministerio Y Mencionaba De que Varios De ellos En su comienzo Han sido Martirizados Entonces Esa sangre Que ellos Han derramado Si Por su fe En lugar De De Traer A la A la Congregación Temor O O cobardía Al contrario Ha producido En ellos Valor Si Interesante Valentía Si Nuestro pastor Nuestro líder Ha derramado Su vida Entonces Ellos En el Señor Recibían Valentía Fortaleza Un sentido De sacrificio También Por la obra Del Señor De que no todo Como les mencionaban Bien No todo Siempre Es prosperidad Por supuesto Eso es verdad El énfasis No es siempre El evangelio La prosperidad De que Dios va Si no Allí el énfasis Es el sacrificio Bien No es cuánto Me pueda dar Sino cuánto Yo puedo dar Cuánto puedo Entregar Si Mi vida Como sacrificio Vivo Este mismo Pastor Junterrin El tradujo A otro Pastor Que se llama Pildunyum Que tiene una iglesia Que ha levantado De la nada Que llegó a tener Treinta mil Treinta mil Miembros Impresionante ¿No? El templo Que han construido Y La cantidad De misioneros Que ellos tenían En el mundo entero Sostenido Por esa congregación Tuve la bendición De conocer A A este pastor En una conferencia En Argentina Fui invitado Estuvimos allí Con mi esposa En Mendoza En Argentina Y Él escribió Un libro Donde ahí Como testimonio Cuenta de su vida Cómo comenzó El trabajo Que han hecho Uno mira por arriba Uy Qué lindo Cómo es Treinta mil Miembros Pero es la vida Pero es la vida Realmente De sacrificio ¿No? ¡Ah! Qué tremendo Y él dice Es la gracia Del Señor ¿No? Es la gracia De Dios Sobre mi vida Pero como dice El apóstol La gracia No ha sido en vano Sino que ellos Han servido Y ese libro Lo tituló él De rodillas Se levanta la iglesia De rodillas Un hombre De oración Impresionante ¿No? Las madrugadas Orando Ellos son Por supuesto Muy preparados ¿No? Para llegar al pastorado Este De oraciones Largas Ayuno Un trabajo Arduo Entre los creyentes Un esfuerzo En evangelizar En licitación Disipular Todos los días Impresionante El libro El testimonio De estos hombres Y yo pienso Que también esto La iglesia primitiva Cuando estos grandes líderes Hombres de Dios Eran sacrificados Martirizados Como Pedro Pablo Y en lugar De la iglesia Sentar en cobardía Así como Pablo Está escribiendo A Timoteo A su hijo espiritual Entonces En el Señor Ellos Eran Se le infundía Más bien Coraje Y valentía De también Ellos sacrificar Su vida De no temer Es Yo pienso que es algo Un tiempo Muy especial De Dios En el cual El Señor Mismo Nos prepara Es una gracia De Dios También Que nos prepara Para poder vivir Ciertas etapas Que nos toca Atravesar Y es un ánimo Se le hace Es tan difícil Pastor ¿Me escucha? Ah La hermana Ángela Cruz Sí Escucho hermana Pastor Buenas noches Disculpe Todavía podría dar Mi exposición Cuando termine Su explicación Por favor Ah bien 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 Hermana Porque justo Estaba diciendo La hermana Si no viene No va a traer Oportunidad En este mundo Bueno Ya llegó La hermana Muy bien Me parecía Extraño Porque nunca Nunca faltaste Y siempre Participaba Pero hacía Una pena Que no Pero ahí llegó La hermana Qué bueno Nos vemos La mala parte Esta De la introducción Del bosquejo Y después Le entregamos A la hermana Rápidamente Sin Gracias Muy bien Hermana Adi 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 es tu nombre Adi 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 Bien La analogía La segunda epístola De Pedro Y la última epístola De Pablo Según te explican Contraste grande Entre la primera Y la segunda Ya mencionábamos Esto Lo pasamos La palabra La característica Es conocimiento Aparece 16 veces Con palabras Análogas En el epítome De la epístola Se expresa En el mandato Dado En el versículo Según Pedro 3 18 Dice Antes bien Creer En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Alce a gloria Ahora Y hasta el día De la eternidad Amén El verdadero Gnosticismo No se trata De algún conocimiento Esotérico Respecto A una forma O fórmula A un rito O ritual Es conocer A Jesucristo Como él Es revelado A los hombres En la palabra De Dios Este es el secreto De la vida De vivir Del cristiano Como dice En Juan 17 Ahí El bosquejo Lo vemos brevemente Pero lo vamos a ir viendo Número uno La Adición De las gracias Cristiana De ser El conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesús Es el fundamento Sobre el cual El carácter cristiano Es Edificado En el verso Dos Número dos La autoridad De las escrituras Es confirmada Por la Profecía Cumplida Esto habla El apóstol Pedro ¿No? En el verso Capítulo uno Quince al veintiuno La escritura Dan luz Para evidencia En los días Oscuros A ver En la escritura La luz Lámpara Dice a nuestros pies ¿No? Número tres La apostasía Es introducida Por falsos Maestros En el capítulo dos Sabemos que ya Comenzó a introducirse Los falsos maestros Entonces hay una Fuerte advertencia ¿Sí? Del apóstol En su última carta Acerca de estos Falsos maestros La iglesia Ha de cuidarse De los falsos maestros Y no de falsos Profetas Cuatro La actitud Tocante al regreso Del señor Es una prueba De la de los apóstol Habla también De la segunda Venida Es muy fuerte Lo que habla Es la parte apocalíptica Que habla luego Finalizando el capítulo ¿Sí? Al final dice Bueno La quinta La agenda de Dios Para el mundo Para el mundo 3.5 El 13 A El mundo pasado B El mundo presente C El mundo futuro 6 La amonestación A los creyentes 3.14 Es decir Un conocimiento Del programa De Dios Da incentivo Para crecer En el conocimiento De nuestro señor Y salvador Jesucristo Muy bien Ahora sí Entonces Escuchamos a nuestra hermana Eh La hermana Ave Veracruz La hermana Somos Todo oído Gracias 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 Buenas noches Espero que se me escuche bien Estaba un poquito resfriada Y eso Me jugó una mala pasada Pero felizmente Mis hermanos Me llamaron Y me hicieron recordar Mi exposición Voy a Proyectar Aquí Me avisan por favor Si se ve Si se puede visualizar Si se puede visualizar Ah ya Gracias Ya Bueno El libro Que Que se me designó Fue tercera De Juan Me parece que El hermano Cristian También Ha expuesto Acerca De esta Epistola Que es muy cortita Pero También tiene Este Mucho Mucho Significado Así que Vamos a Hablar acerca De tercera De Juan Como algunos ya conocen Y acerca también De este versículo tan conocido Que es Amado Yo deseo que tú seas prosperado Y que tengas salud No Es una carta La cual está dirigida No Del anciano Al gallo Así se presenta el autor No De esta epistola Como el anciano Una carta Dirigida A gallo Quien es El amado Y quien ama También en la verdad Entonces Para ponernos Un poquito En contexto Vamos a Empezar Hablando Acerca Del reconocimiento Por parte De la iglesia Primitiva No Bueno En un principio Le dan mayor importancia Los autores Le dan mayor importancia A primera De Juan Más que a segunda Y tercera De Juan Pero Esta epistola Tercera De Juan Tiene un reconocimiento Por parte De la iglesia Primitiva Si bien es cierto Es un libro Bastante breve Porque solo tiene Un capítulo Con quince versos Es una carta Muy personal ¿No? Porque Está dirigida A alguien En específico Por una situación En específico Y también A pesar de que Tiene ausencia De énfasis doctrinal ¿No? Hacia finales Del siglo Cuatro Jerónimo Menciona De que pues Esta epístola De Juan El anciano Es Es considerada De Juan El anciano En vez de El apóstol Pero también El canon De Muratori Hace lugar A las dos epístolas De Juan Como obras Aceptadas En la iglesia Universal Por eso es que Se le considera Como una Epístola General En cuanto Al contenido ¿De qué trata Este Este libro? Es un libro Dirigido A un hombre Llamado Gallo Este es un nombre Muy popular Para la época Pero Gallo Recibe muchos Elogios ¿No? Por la posición Que él ha tomado Nos dice Este libro Esta epístola Esta carta Que él ha tomado Una posición A favor de la verdad ¿No? Es una persona Muy amable Que se ha mostrado Muy hospitalario Con los hermanos Itinerantes Que se ocupan Del servicio Del señor Entonces No especifica bien Según la literatura Es probable De que Gallo Y Diotrefes Hayan sido miembros De una misma iglesia Pero no es algo Que se pueda confirmar ¿No? Y si O bien O bien Han sido De una misma iglesia O bien Han pertenecido A diferentes iglesias Pero muy cercanas ¿No? Por ellos Que conocían El contexto De cada uno La parte central De la carta Concluye Con una alabanza ¿No? A otra persona Que es Demetrio El trasfondo Y el propósito ¿No? Bueno El escritor En este caso El anciano Están tratando De obtener La ayuda De Gallo ¿No? Quien es leal ¿No? Y sobre todo Quiere que le apoyen Y manejen Una situación delicada Hasta que El autor El anciano Pueda volver A la iglesia Diotrefe Se ha atribuido Autoridad Y se ha negado A recibir A los misioneros Que el escritor Ha enviado A la zona Para ministrar allí Hasta ha llegado A expulsar De la iglesia Aquellos Que han extendido Hospitalidad A dichos misioneros Ahora Hace falta La ayuda De Gallo Para recibirlos Aún A riesgo De atraer Sobre sí La ira De diótrefe Hasta que El escritor Pueda venir En persona Y tratar El asunto Con la congregación ¿No? Bueno Entonces Aquí vamos Con el autor Se dice ¿No? Todos sabemos Que el autor Es Juan ¿No? Pero ¿Qué Juan? Juan el anciano Juan el apóstol Bueno La similitud Por el tono Las ideas Y el estilo De escritura ¿No? Así como También la evidencia Aportada Por los Por los Primeros Este ¿Cómo se le llama? Los primeros Las personas Que estuvieron En ese tiempo ¿No? Por ejemplo Ireneo Clemente de Alejandría Dionisio de Alejandría Cipriano Y otros Indican Que esta epístola Fue escrita Por el mismo Autor Que escribió Primera de Juan ¿No? Es decir Juan El discípulo Amado Se le otorga Principalmente A Juan El discípulo Amado Eso es muy Interesante Porque Juan En un principio Era conocido Como el hijo Del trueno ¿No? Entonces Es muy interesante Todo este proceso Que ha tenido Ha habido Un antes Y un después ¿No? En el autor Después de haber Conocido a Jesús En cuanto a su carácter ¿No? Y su forma También De tratar A los demás ¿No? De pasar De ser un hijo Del trueno A ser El discípulo Amado ¿No? El discípulo Del amor Que habla Del amor Entonces ¿A qué fecha Y a qué lugar? Bueno Según Eusebio Juan volvió De su exilio En la isla De Patmos Efeso Después de la muerte De Domiciano Esto alrededor Del año 96 Después de Cristo ¿No? Donde transcurrieron Sus últimos años Dedicados a visitar A las iglesias De Asia Ordenar a ancianos Y ministrar Por lo tanto ¿No? Se dice que Segunda y tercera De Juan Fueron escritas Después de Apocalipsis Entonces Ambas cartas Se dice que Pueden pertenecer Casi a finales De la última década Del primer siglo ¿No? Del primer siglo Bueno El tema El tema que Que he escogido Es acerca De Gallo Quien es el personaje Principal ¿No? Se habla de Gallo Se habla de Demetrio Se habla también De Teotrefes Pero Voy a escoger a Gallo Porque Creo que hay muchas cosas Interesantes En este personaje ¿No? Para poder Escudriñar Y también aprender ¿No? Uno de los versículos Más conocidos Es este que dice Amado Yo deseo que tú seas Prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma ¿No? Por supuesto que siempre Debemos recordar Que Dios Quiere lo mejor Para nosotros Pero muchas veces También este versículo Se ha tomado De una manera errónea ¿No? De acuerdo al contexto ¿No? Dios quiere Lo mejor para nosotros Es verdad Y Dios planea Cosas buenas Para nosotros A menudo ¿No? La prosperidad Material ¿No? Y la salud física Son parte De ese bien Que Dios nos desea Y que Dios tiene Para nosotros ¿No? Pero ¿Qué pasa Cuando no es así? Cuando un hijo de Dios Está pasando por problemas De salud ¿No? Y no está prosperando Entonces Esto no quiere decir Que este sea el destino Final de todos los creyentes ¿No? Dios puede De acuerdo a su sabio plan A su soberanía Usar incluso La falta de prosperidad La falta de salud física Para promover Una mayor prosperidad Y salud En la escala De la eternidad ¿No? Porque es en ese momento En el cual buscamos Más del Señor Entonces Este versículo Debe utilizarse Adecuadamente Y también De acuerdo al contexto He puesto He puesto como título A esta parte Esta porción De hablar De Gallo Seguir buenos ejemplos ¿No? Porque nos habla De Gallo Como un personaje Con muchos Muchas acciones buenas Entonces Seguir buenos ejemplos Para ello Es importante entender ¿Quién es Gallo? Entonces En Hechos En Hechos 19 Y 19 Dice lo siguiente Dice Aquí está 19 29 Perdón Dice Y la ciudad Y la ciudad Se llenó De confusión Y a una Se lanzaron Hospedador mío Y de toda la iglesia ¿No? O saluda Era esto De sobre la ciudad Y el hermano cuarto Entonces Aquí También nos brinda Otra información Nos dice que Gallo Era un hospedador ¿No? Hospedador De toda la iglesia Hospedador Del autor De romanos Y también De toda la iglesia Entonces Gallo era una persona Que hospedaba Y recibía Personas ¿No? En su casa Recibía Toda la iglesia En su casa Y en primera De corintios 1.14 Y dice Lo siguiente Primera de corintios 1.14 Dice Doy gracias a Dios De que a ninguno De vosotros He bautizado Sino a Crispo Y a Gallo ¿No? Y también Bautizé a la familia De Estefana Dice el versículo 16 De los demás No sé si he bautizado A alguno Bueno Aquí Pablo Habla que Él tuvo la oportunidad De bautizar Personalmente ¿No? A Crispo Y a Gallo Y de hecho Solamente habla De que Solo ha bautizado Dice A ninguno De vosotros He bautizado Solamente He bautizado A Crispo Y a Gallo Y a los De la familia De Estefanas ¿No? Entonces Pablo Conocía de cerca ¿No? A Gallo ¿Qué más? Bueno Vamos a entrar En esta parte Que es Gallo Un buen ejemplo ¿No? Bueno La epístola De San Juan La tercera epístola De San Juan Nos dice lo siguiente ¿No? El versículo 3 Dice Pues mucho me regocijé Cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio De tu verdad ¿No? De cómo andas En la verdad ¿No? Entonces Gallo Era una persona Que andaba En la verdad ¿No? Caminar Andar en la verdad ¿Qué significa? ¿No? Caminar de una manera real Y genuina Sin falsedad Y sin encubrimiento ¿No? Andar en la verdad ¿No? En aquel tiempo Por ejemplo Los viajeros ¿No? Los misioneros Los viajeros cristianos Dependían en gran medida De la iglesia ¿No? De la hospitalidad De otros cristianos Entonces Juan sabía Que cuando los cristianos Ayudan A los que luchan Por la verdad ¿No? Se convierten también En colaboradores De la verdad En colaboradores De Cristo Entonces Gallo es un buen Ejemplo de esto De cómo es Andar en la verdad ¿No? Caminar de una manera Real y genuina ¿No? Siendo hospitalario Recibiendo a otros A otros cristianos ¿No? En su casa También nos habla Acerca del servicio Digno ¿No? El versículo 5 Dice así Amado Fielmente Te conduces Cuando prestas Algún servicio A los hermanos Especialmente A los desconocidos ¿No? Entonces Nos habla Acerca de un servicio Fiel A los hermanos ¿No? Entonces El servicio fiel Es un resultado Práctico Del mandamiento esencial De amarnos Los unos a los otros ¿No? Este es un principio Muy importante Que nos enseña El libro de Juan ¿No? El amor Por los unos A los otros Entonces Bajo ese principio Un resultado práctico De ello ¿No? Es un servicio Si nosotros decimos Que amamos A nuestros hermanos Entonces Debemos Servir A nuestros hermanos ¿No? Eso no No implica Que Cargo Que tal vez Ministerio Se nos haya sido Concedido Al fin y al cabo Todos somos Siervos de Cristo ¿No? Entonces Si decimos Que somos Hijos de Dios Hijos de Dios De amor ¿No? Entonces La mayor Demostración De ella Es nuestro Nuestro servicio ¿No? Si decimos Que somos Hijos de la luz Hijos del amor Entonces nosotros Andamos en la verdad Como cristianos Y profesamos Ese amor Y esa verdad A través del servicio ¿No? Nos lleva a actuar De cierta De cierta forma También dice El versículo 6 Los cuales Han dado Ante la iglesia Testimonio De tu amor ¿No? Ese testimonio Del amor Es el servicio Y harás bien En encaminarlos Como es digno De su servicio A Dios Para que continúen Su viaje No solamente Servir Sino servir De una manera Digna Un servicio Digno ¿No? Y esto implica Hacer lo mejor Para servir a otros Con excelencia Aquí tendríamos Que preguntarnos Mucho acerca De nuestro servicio ¿No? No solamente En iglesia Porque en realidad Sabemos Que la vida De un cristiano Implica servicio Pero no solamente En las cuatro paredes De nuestra iglesia local ¿No? Un servicio Que trasciende Más allá Que va En nuestro día a día ¿No? En nuestro trabajo En nuestros estudios En la universidad Donde sea que vayamos Así vayamos De compras al mercado Un buen siervo De Cristo ¿No? Un buen ejemplo Del Señor Que nos da Sobre todo Gallo Es que servimos Donde sea que vayamos ¿No? Y lo hacemos Con una manera Excelente ¿No? Entonces los cristianos No solamente Estamos llamados A ayudar Sino también Estamos llamados A hacerlo De una manera Digna ¿No? Del servicio De Dios Como para el Señor Dice la Biblia ¿No? Entonces debemos Hacer lo mejor Para servir a otros Con excelencia No solamente Servir al Señor ¿No? A la iglesia Sino también A otros ¿No? Como nos daba El mandamiento Nuestro Señor Jesús ¿No? Amar al Señor Y también Amar a tu prójimo Entonces Ese servicio digno Se ve reflejado También Con nuestro Con nuestro prójimo ¿No? Luego Dice Para terminar Que hace lo bueno ¿No? En el contraste Con Demetrio Acerca de lo que Hacía Demetrio Y lo que Hacía Gallo ¿No? Dice lo siguiente Amado El versículo 11 No imites Lo malo Sino lo bueno El que hace Lo bueno Es de Dios Pero el que hace Lo malo No ha visto A Dios ¿No? Entonces Gallo Era un buen Ejemplo de ello ¿No? Él pertenecía A Dios ¿No? Y él conocía A Dios Es por ello ¿No? Que sus acciones Demostraban Buenos ejemplos Sus acciones Demostraban Cosas buenas ¿No? Hacer lo bueno Porque Bien claro Lo dice también La Biblia El que hace lo malo No ha visto A Dios Aún ¿No? Entonces Hermanos Quisiera terminar Con este Con este mensaje ¿No? Sobre todo esto De ser un buen Ejemplo Así como Gallo ¿No? El buen ejemplo A seguir Que Habiendo ya Conocido al Señor ¿No? Habiendo conocido Acerca de la obra De Jesucristo Los animo ¿No? Y me animo a mí también A que podamos Seguir sirviendo al Señor ¿No? Pero también De una manera digna Y de una manera fiel ¿No? Un servicio fiel Y de un servicio digno O sea Con excelencia ¿No? No conformarnos Con lo que tal vez Solamente nos dicen ¿No? O nos mandan a hacer Sino hacer eso Y más Y con excelencia ¿No? Siempre recordar Que nosotros Estamos Presos Para ayudar Y también Para llevar Y expandir El Evangelio ¿No? Recordemos Que todo esto Que hacía En esta iglesia Primitiva Era para expandir La verdad ¿No? Para que los demás También puedan conocer Acerca del Evangelio De Cristo Entonces Una Una Un buen ejemplo De esto Es Hacer ¿No? Hacer como La Palabra de Dios Nos manda ¿No? Un servicio digno Y un servicio fiel A Dios Y también a nuestros hermanos Bueno, Pastor Eso sería todo Muchas gracias No se le escucha, Pastor Ah, sí, sí Los tres audio Están apagados Ah, sí, ahorita Estaba gusteado Estaba gusteado Muy bien, hermana Adi Muy buena exposición Muy bien Hoy los Les han tocado Cristian también Muy bien Muy bien Lo han hecho muy bien Excelente Buena exposición Sin duda Ustedes Seguramente En su colección Están sirviendo Están enseñando De repente Están predicando Ya, ¿no? Sí Qué bueno Hay mucha Libertad y confianza Para Exponer Eso es importante Muy bien Muy bien Entonces El próximo Lunes Próxima fecha Vamos a escuchar A Brian Brandon Y Julio César Y Julio César Lavado ¿Sí? Muy bueno Siente así como Los hermanos Han hecho Aparte del tema La introducción Y todo Y lindo Eso, ¿no? Al final Una Una breve reflexión Siempre como la hermana Menciona Así que El ejemplo ¿Sí? Siempre La El libro La palabra El mensaje Que tomamos Al final Hay un Como un llamado Un desafío ¿Sí? En cuanto a la A lo que se ha expuesto ¿No? Que es la palabra Es nuestro material De estudio Pero Siempre es Palabra viva Para nosotros La palabra de Dios Según como estemos ¿Sí? Según estemos Uno más sensible Más abierto que otros Somos Administrados También Edificados También Aparte de que Aprendemos Somos edificados También por la Palabra Del Señor Justo ahí Para concluir También estaba Viendo El apóstol Pedro ¿No es cierto? Antes de hablar De las falsas Profetas Y falsos maestros Capítulo 2 El capítulo 1 Finaliza Diciendo Pues cuando Verso 17 Capítulo 1 Dice Pues cuando Él recibió De Dios Padre Honra Y Gloria Le fue enviada Desde la Maldicencia Gloria Una voz Que decía Este es mi Hijo amado Del cual Tengo Complacencia Y nosotros Oímos Esta voz Enviada Del cielo Cuando Estábamos Con él En el monte Santo Si Está hablando El apóstol Pedro De una Una experiencia Extraordinaria Que han tenido Cuando Cuando Estaban Con el Señor Y nosotros Dice Hemos oído Esa voz En lugar En lugar En lugar Oscuro Hasta que El día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros Corazones Entendiendo Entendiendo Primero Esto Que ninguna Profecía De la Escritura Es de Interpretación Privada Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino Que los Santos Hombres De Dios Hablaron Siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Si Eso es lo Que creen Que los Hombres De Dios A los cuales Estamos Viendo Estudiando Analizando Decimos Bueno Pablo Juan Pedro Estos Hombres Han sido Inspirados Interesante Que Él menciona Una experiencia Oír La voz De Dios Si Luego Dice Pero tenemos Lo más seguro La palabra De Dios Que Alumbre Que Miremos Con Atención Y Que Miremos Que Estemos Con Más Atención Y yo Digo Hay muchas Cosas De la Palabra Cuando No nos Tomamos El Tiempo Para Prestar Atención Y Meditar Con Más Cuidado Muchas Cosas Pasamos Por Atención Se Nos Se Como Escuchamos Hoy El Expositor Argentino Se Nos Escapa Dice Se Usa Mucha Presión Se Nos Escapo Y Y yo Si Creo Hermanos De que Hay Cosas Que Nosotros Según Nuestro Énfasis Hay Áreas Que Tendremos Más Fuerte Nosotros De De otras De otras Denominaciones Y Otros Lugares Como Hoy Habíamos Hablado Pero No Significa De que No Podamos Aprender De otros También Tomarlo Bueno Por eso También En nuestra Asamblea Creo Fue Hace Un Año Pasado Generalmente Invitamos A pastores También De otras Denominaciones Y nos Traen A exponer Algún Tema Que Le Decimos Si Ellos Exponen Y Es Muy Interesante El Énfasis De Cada Uno Exponiendo La Palabra Del Señor No Es Interpretación Privada De que Uno Dos O Un Grupo Son Dueños De Esa No Somos Dueños De La verdad Así Que Tengamos Libertad De De Compartir Lo Que Dios Pone En Nuestros Corazones A la hora Que Nos Toca Administrar Nuestras Congregaciones De 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 Se Pastores Enseñando Algunos Serán Más Evangelistas Estos Serán Más Maestros Otros Serán Más Misioneros Que Otros Siempre Habrá Un Éfasis Así Que Bien Que El Señor Pueda usar nuestras vidas y le va a ser la palabra la Biblia va a ser nuestro material así que yo les animo que en estos días más que nunca lean directamente allí las cartas universales Santiago, Pedro Juan Judas preciosos libros necesitamos meditar detenernos más en estos libros preciosos si, alguien va a decir si pastor lo que yo quería hacer ver en el este libro tercero de Juan si, hermosa y muy buena la exposición de los hermanos que han expuesto pero nos estamos un poquito no hemos tocado de la oposición o de la actitud de diótrefes es relevante para este tiempo pastor en nuestras congregaciones en el liderazgo el celo pastoral el liderazgo que muchas veces debemos porque mira Juan aquí hace mención y una mención bien si podemos llamarlo dura porque incluso en el versículo 10 dice por esta causa si yo fuere dice hasta tenía él la intención de ir a visitaros ¿no? por eso dice dice por esta causa si yo fuere recordaré dice las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros si ya había un antecedente de este diótrefes de que ya había vertido comentario con respecto a Juan y de repente a otros apóstoles más de repente ¿no? pero lo que hace mención ahí dice y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia entonces no sabemos el cargo que haya tenido ¿no? de repente haya sido un anciano también en la iglesia pero si tenía dice aquí muestra que tenía autoridad en la iglesia tenía un cargo de repente un diácono un presbítero un anciano no sabemos pero de la actitud si hace mención en esta en esta carta entonces para mí esto lo hace ver con la actitud de Cayo de Gallo perdón con la actitud de Demetrio y ahora con la actitud de Diótrefes dentro de las dos actitudes muy eloquibles ¿no? muy muy generosidad se ve sufrimiento se ve honra cooperación hace ver la otra cara de la moneda en esta en esta carta ¿ya? con respecto a los opositores de la intolerancia ¿no? las palabras malas la calumnia la persecución y la otra sería la falta de hospitalidad que se ve en Cayo perdón Gallo y que se ve también en Demetrio entonces esto nos ayuda para 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 ver para poder cuidar también ¿no? tener cuidado tener cuidado claro que hoy día la hospitalidad casi por la situación ¿no? de de las grandes urbes ya no se practica de repente ¿no? pero aquí en Huánuco en la serranía de Huánuco y en la selva siempre todavía se se da posada se 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 puede llegar ¿no? un plato de comida un un desayuno o no te vayas quédate para desayunar siempre esa palabra todavía o espérate para almorzar después almorzando o desayunando te vas siempre se escucha eso entonces para mí que estoy por estas zonas por estos lugares he visto a los hermanos en su humildad en su en su gesto ¿no? de hospitalidad todavía se ve se se puede gozar todavía y se puede decir ¿no? qué gran amor de de Cayo qué gran amor sí pastor quería resaltar sobre la actitud de 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 métrofes que estábamos obviando bien hermano Trujillo excelente excelente sí se ve que era un una autoridad porque no no va a expulsar de la iglesia a alguien que no tenga autoridad sí y que estaba totalmente desviado sí siendo una autoridad ¿cómo pudo haber caído a ese extremo del excusado de la iglesia por recibir a misioneros no y bien y es verdad la hospitalidad es precioso ese tema la vez pasada escuché una exposición sobre esto el pastor argentino también no son tan hospitalarios digamos en buenos aires pero la gente de la provincia de argentina sí son la gente muy hospitalaria esa gente que se mudan a buenos aires argentina ellos mantienen esa cultura de hospitalidad de amabilidad es muy interesante muy bien hermanos así llegamos entonces a concluir esta fecha interesante sí todo lo que hemos estado compartiendo los temas así que muy bien muy bien estamos concluyendo entonces con una oración a ver quién nos podría guiar hoy en oración alguien que no ha orado todavía y quiere orar para despedirnos la oración para dormir bien espera oremos hermanos bendito padre celestial gracias señor por un día más de vidas que nos da señor a cada uno de nosotros en primer lugar por buscándote a ti señor mediante este estudio del seminario señor para seguir aprendiendo más y más señor de lo que tú nos quieres traer a través de los hermanos pastores profesores que tenemos durante este tiempo señor pon a prueba y aprueba todo lo que lo aprendió por intermedio de ellos a nosotros y a llegar hacia nuestras denominaciones también y enseñar a otras personas lo mismo gracias señor porque ponen la disponibilidad de tiempo de poder estar acá con hermanos reunidos para poder aprender más y así mismo también poder compartir ideas anécdotas todo lo que podamos llevar diariamente señor gracias por un día más de vida y ahora te pedimos que nos deas esa plenicencia de poder ir a descansar para mañana levantar con ánimo y hacer nuestras actividades también te lo pedimos y encuéntranos también el día de mañana en la siguiente clase que tenemos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén 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 muy bien hermano buenas noches que Dios los bendiga Dios los bendiga hermano Dios los bendiga igualmente nos vemos en el próximo gracias 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 Gracias.